Te vemos entrenando, vemos que está sin tensión, ¿verdad? Incluso me lo comentabas anteriormente. ¿Cómo está el tema de la... ¿Qué se está dando? Estamos conversando, la Junta Directiva está mostrando su mayor apoyo hacia mi permanencia y yo también estoy tratando de dar lo mejor y estamos dialogando hasta llegar a un buen término en algunas situaciones que hay que resolver. ¿Qué tan cerca está el tema, Gabriel? Sí, estamos bien, estamos bien, las negociaciones van bien avanzadas y por algo estoy acá entrenando porque también estoy mostrando mi deseo de poder continuar en el equipo. ¿Hay alguna opción fuera de acá, de Costa Rica, o la intención sí es quedarse por acá, Gabriel? No, vamos a ver. Panorama 1 no está cerrado, la intención lógica mía es quedarme por muchas razones y vamos a ver qué depara el futuro. ¿Cómo ha sido ese trabajo con Justin, ese primer tanteo con él? No, bien, bien, un entrenador que tiene mucha capacidad. Se viene a integrar y a entregar de la mejor forma al Sport Cartaginés y lo está mostrando desde el día uno que llegó. Gabriel, por último, no sé si te sorprendió un poco lo de tu compañero, de Penedo, ¿verdad? Él tenía mucha expectativa de esa prisa, no sé si incluso has hablado con él algo del tema. Pues lógico, como él, como todo extranjero que llega a un país que se practica buen fútbol como acá, viene con una expectativa de hacer las cosas bien. Yo creo que no hay ningún profesional que llegue a hacer su trabajo para no cumplirlo, para no hacerlo bien. Desafortunadamente las cosas no se dieron. Es parte del fútbol y esperemos a ver qué viene para adelante con Jaime Penedo. ¿Te tomó por sorpresa o ya habías hablado algo con él? No, no, sí me toma por sorpresa, pero viene a una persona muy madura, un gran profesional, un ser humano extraordinario y por algo habrá dicho esta situación.